del Purgatorio, Reina Milagros Fernández Fernández, Maximiliano Jiménez Martínez, María Felicita Dávila, Mercedes García, Manuel Ramón Salcedo, María Altagracia Núñez, Olivia Núñez, Adriano Peña, Juan Pereira, José Radamés, Alicia y Ramón Fernández, Juan Ifrae de Núñez, Félix Jiménez, Juan Valdés, Bernardo Nicolás Mejía, a la Virgen de la Altagracia por la liberación y protección de Alex Pérez y Juan Gil, a la Virgen del Linaje Ancestral por las familias Reyes del Orbe, Concepción y Reyes Silverio, a la Virgen de la Altagracia y Corazón de Jesús por la liberación y protección de Pedro Wilfrido Ortega, al Divino Niño pidiendo un favor para Génesis Ortega, al Espíritu Santo por la liberación y sanación de Brian y un matrimonio, al Gran Poder de Dios y a la Virgen de la Altagracia por el discernimiento de James Alfonso y Yaniris Altagracia Taveras, a la Virgen María y el Divino Niño por la liberación del alma, cuerpo y espíritu de Estel Ramos, al Divino Niño por la salud de una devota, por la liberación de los ancestros de la familia Ángeles Rodríguez Méndez y Ángeles Santana, por la liberación ancestral de la familia de Manuel Isoilo, a la Virgen de la Altagracia por la salud física y espiritual de Norma Nadal Mieses y el matrimonio Mieses Hernández. En el novenario tenemos en el segundo día Luis José Rubio, tercer día William Rivera y Jovina López, cuarto día Manuel de Jesús Peralta Diloné, quinto día Elvis Ramos, sexto día Enoelia Ramírez, octavo día Patria Gertrudis Luna, Víctor Manuel Balbuena, tercer mes, Antonio Zacarías, Patricia Pérez, Paulina Tavares, sexto aniversario, María Sofía Estrella Viuda Eduardo, décimo aniversario y por todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Desde el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia y a través de Super TV 55 y Ave María TV estaremos transmitiendo esta santa eucaristía. En el día de hoy nosotros vemos cómo quisiéramos nosotros debemos ser ciudadanos del cielo y eso tiene implicaciones prácticas. Queremos acompañar y cuidar para que la gloria de Dios se haga presente en todas las situaciones de nuestra vida y en todos nuestros ambientes. El Evangelio nos dice que un seguidor de Jesús, verdaderamente un ciudadano del cielo, no puede hacer cualquier cosa con su dinero y con sus cosas. Y hay un modo especial de vivir siempre pensando en los deseados del Señor, los más pobres que nosotros. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos a quien preside esta santa eucaristía, Monseñor Plinio y sus acompañantes. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo programamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y verás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Buenos días, hermanas y hermanas. Muy buenos días. Damos a todos la bienvenida a esta celebración, a este encuentro con la Palabra de Dios. Hoy celebramos también nosotros el viernes primero, que para el apostolado de oración y la hermandad del corazón de Jesús es toda una tradición en la Iglesia. Nos acercamos al corazón de Cristo y tratamos de vivir esta experiencia, esta experiencia de amistad y de cercanía frente a frente al corazón de Dios. Y antes de celebrar la liturgia, reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles. Concedernos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos acomodamos y nos disponemos a participar de la liturgia de la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esto, tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en las cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, ¡Vayamos a la casa del Señor! ¡Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas! ¡Vayamos con alegría a la casa del Señor! ¡A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor! ¡Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor! ¡Vayamos con alegría a la casa del Señor! Con el canto de aclamación, nos preparamos para escuchar la lectura del Santo Evangelio. Nos ponemos de pie, por favor. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡Gloria al Señor, aleluya! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con tu espíritu! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Lucas! ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me recibe en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien bariles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta, deleanto nuestra delicta. Amén. Hermanos y hermanas, este viernes primero la palabra de Dios resuena en nuestros corazones y nos ayuda a mirar al Señor de frente. y ya en la primera lectura encontramos la frase que nos anuncia la buena noticia de que somos ciudadanos del cielo. Por eso la primera frase de San Pablo resulta chocante porque se propone a los filipenses y a todos nosotros como un modelo como un ejemplo a seguir en el camino de la santidad. Pero sabemos que San Pablo es consciente de todo lo que hace y del bien que hace. Él no depende solo y principalmente de Él. Es el Señor el que guía sus pasos y Él reconoce que todo lo bueno que hace no es un asunto suyo, no es debido a su fuerza ni a su fe, es debido principalmente a la gracia de Dios que habita en Él. Por eso afirma todo lo puedo en aquel que me conforta. su secreto está en apoyar toda su vida en Jesús y dejar que Jesús obre en Él. Sabiendo que hay personas que en que muestran se muestran o que viven como enemigos de Cristo y de su cruz. San Pablo se presenta como un amigo de Cristo y de su cruz. de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Por eso nos enseña que aunque vive en esta tierra, ya en esta tierra Él y nosotros somos ciudadanos del cielo donde Jesús nos espera para regalarnos la vida de total felicidad y para toda la eternidad. En el Evangelio la gran noticia es que somos hijos de la luz una simple lectura de esta parábola que escuchamos en el Evangelio de Lucas nos llama la atención porque da la impresión que alaba Jesús la injusticia del administrador pero no es así. Lo que Jesús alaba en este administrador es la astucia su sagacidad para salir adelante de este trance en que se encuentra metido. Jesús que tenía los ojos bien abiertos ya se daba cuenta de que en su tiempo los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz y así animaba a los hijos de la luz y nos anima hoy también a nosotros que somos sus seguidores a no ser injustos sino a ser astutos y sagaces a la hora de vivir nuestra fe cristiana a la hora de predicar el Evangelio como buena noticia. Nos pide que empleemos todas nuestras fuerzas todos nuestros recursos todos nuestros talentos y dones personales que Él mismo nos ha dado para vivir como cristianos con todo lo que ese nombre de cristiano significa como hijos de la luz es la modalidad de nuestra vida cristiana vivir como hijos de la luz extendiendo esa luz ante este mundo que está envuelto en la oscuridad en las tinieblas así podremos corresponder al amor de Dios ese amor que Dios nos tiene y lo ha demostrado en el corazón de Jesús su hijo amado que nosotros recordamos en este viernes primero Jesús entregó su vida por nosotros y ha querido quedarse en la eucaristía para acompañarnos en este camino hacia Dios y hacernos partícipes de la gloria de su resurrección sagrado corazón de Jesús en ti confío Jesús manso y humilde de corazón pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siente mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor pongo en tus manos la duda y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiarás en alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar las has de transformar oremos para que este sacrificio en este día de viernes primero agrade a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre de tu nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia que este sacrificio Señor sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una generosa fusión de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo lleno está el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo santo santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío bendecido y alabado sea por siempre mi Señor acabada la cena tomó también el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía te alabamos te alabamos te bendecimos y te damos gracias Señor este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor así pues así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Freddy Antonio de Jesús con el Señor Tomás conmigo indigno siervo tuyo con todos todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a la perfección por medio del amor por medio de la caridad oramos hoy con todos los hermanos y hermanas del corazón de Jesús en este viernes primero acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección muy especialmente en el segundo día Luis José Rubio en el tercero y siguiente William Rivera y Jovina López Manuel de Jesús Peralta Diloné Elvin Ramos y Noelia Ramírez Patria Gertrudis Luna en el octavo día así que así como Víctor Manuel Valbuena en sus meses y María Sofía Estrella Viuda Eduardo en su aniversario también Antonio Zacarías Pérez Patria Pérez y Paulina Tavares y todos los que han muerto en tu misericordia los hermanos y las hermanas del corazón de Jesús de la hermandad y también los que han muerto a causa del flagelo del coronavirus para todos te pedimos admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra los apóstoles y los mártires y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por eso oramos con fe con esperanza con las mismas palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y danos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives sirenas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos en Cristo un gesto de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado y nos da la paz dichosos los invitados a participar de la mesa del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos conserve sin mancha para la vida eterna amén nos preparamos espiritualmente para recibir al Señor lo que estén listos se quedan de pie esperar a los ministros y lo que nos siguen a través de SuperCV55 y aquí también presenten el santuario que no lo puedan recibir de manera física pues hagamos una comunión espiritual pidámosles al Señor que realmente llene nuestros corazones de sus sentimientos de sus actitudes especialmente en favor de aquellos más necesitados que nos siguen Gracias. Gracias. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos luchamos en esperanza, caminando grandes, sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y van. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminando en esperanza, caminando en sedientos de verdad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. vivirá por mí, dice el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder para que alimentados con estos sacramentos de vida, tu gracia nos disponga a recibir las promesas con las que los enriquece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisamos una cosa nueva, este domingo, Dios mediante, a las doce y cuarto, doce y quince. Empezaremos la celebración de la misa, una misa que se pondrá para el mediodía, a ver hasta dónde podemos llegar y si hay gente para que acompañe. A partir de este domingo, a las doce y quince, estaré con ustedes en esta misa del mediodía hasta la una. También le avisamos que mañana, inmediatamente después de la misa de las seis treinta a las siete, se tendrá un cenáculo aquí. Y que tenemos de venta los libros Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco, una hermosura. El que no la ha comprado, cómprala y léala y medítela. También tenemos otro librito interesantísimo, Pinceladas Mariana, lectura sobre la Virgen. Y el libro Formación de Ministros y la revista Amigo del Hogar. Todo eso está a la venta en la oficina de la parroquia y en la oficina de las intenciones. Así es que hay que prepararse para nosotros poder tener conocimiento pleno de lo que piensa nuestra iglesia en todas las circunstancias. Sagrado Corazón de Jesús, manifestación de la bondad del Padre y de su misericordia. Te ofrecemos a los pobres, a nuestros enfermos, a los desvalidos y olvidados, para que tu amor misericordioso llegue hasta ellos en una eficaz caridad cristiana y fraterna. Queremos que llegue hasta ti, Señor, de todas las cosas, el amor y las preocupaciones de la familia, el sacrificado ministerio de los sacerdotes y de los diáconos, la ejemplaridad de las personas especialmente consagradas. Cura las heridas, alienta los esfuerzos, fortalece a los débiles, ilumina a quienes nos gobiernan y danos a todos los beneficios de hacer siempre tu santa voluntad y de seguir con fidelidad los mandatos del Evangelio. Amén. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haznos un semejante al tuyo. Jesús, sumo y eterno sacerdote, envía sacerdotes santos a tu iglesia. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor mire sus rostros y les bendiga. Amén. Y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Terminada esta celebración, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a los medios de comunicación que han hecho posible la transmisión de esta santa eucaristía. Amén. Sagrado corazón de Jesús, viva llama de amor y de luz, amigo tierno de Betania, maestro modelo de virtud, reina, reina Jesús para siempre, reina tío amado redentor, y derrama tu gracia, divino Jesús. Quiero vivir tan solo de tu amor, sagrado corazón de Jesús. Amén.